Se está avanzando, se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas porque se empezó a reportar de que había personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares. ¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba la persona y ya no se quitaba de la lista del censo. Muchos, sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo. Entonces decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa y lo estamos haciendo. Y afortunadamente estamos encontrando muchos, un porcentaje considerable, de personas que estaban registradas como desaparecidas.